Rancés Torres, alcalde de Guaranda, participó en la entrevista en Radio Pública del Ecuador, desde el parque central de nuestra ciudad, con la finalidad de promocionar sobre la fiesta mayor el carnaval. Nuestro carnaval es distinto porque es el reencuentro de las familias, de los amigos y de las amigas, de los compañeros y compañeras, es un reencuentro, no Guaranda, Giovanna es un hogar de fe, de amor y de esperanza. Todo el mundo regresa a Guaranda por carnaval, más que Navidad, más que Año Nuevo, carnaval es carnaval. Los guarandeños que viven en Quito, en Guayaquil, en todas partes, vienen acá para festejar el carnaval y destilar. Bueno, precisamente reitero, el carnaval nuestro es el reencuentro, el reencuentro generacional, generaciones que se han ido, hay de carnaval, familias enteras que ya no están en Guaranda, en la ciudad que viven en Quito, en Guayaquil o en cualquier ciudad del Ecuador o del mundo incluso, muchas familias regresan del extranjero, visitarnos y compartir con nosotros, precisamente si el carnaval es eso, el reencuentro, el abrazo fraterno que nos damos todos. También el Taita Carnaval Rodrigo Velasco aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de nuestra fiesta y el rol como personaje principal de la misma. El jefe político del Cantón Guaranda, Marcelo Saltos, indicó sobre la campaña y yo me comprometo con el carnaval. Nosotros como gobierno hemos estado implantando varias estrategias de seguridad, tenemos armado un plan de contingencia con todos los organismos, todo lo que es Cruz Roja, bomberos, gestión de riesgos, la misma policía nacional, bomberos, todos los jefes, tenientes políticos se encuentran activos en cada uno de los territorios para brindar la seguridad del caso en el desarrollo de cada uno de los eventos. Se realizó el brindis con un licor especial de Guaranda. Bueno, a ver, me han traído entonces una muestra de la leche huevona, ¿verdad? Una salud, y hay que tomárselo todo, todo de una, gota doble, para ver si tomándose la copa hace el efecto de tenerle todo el carnaval a Giovanna aquí, a ver, y para que no se tome solita, salud. Salud, señor Alcalo. ¿Has tenido el gusto? ¿No has tomado todavía la leche huevona? Todavía no tengo el gusto de probarlo, me han dicho que es bien delicioso y que es bien afrodisial. También las coplas del carnaval, la expresión cultural de nuestro país. ¿Qué tienen los guarandeños y guarandeñas que hablan tan bien de ustedes? Dicen que si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones, no hubieran falsas caricias ni se ocultarían traiciones. ¡Qué bonito es carnaval! Es que los guarandeños tenemos un corazón enorme, pues, que nuestro ya no quepa en el pecho, ¿no es cierto, Virreina? El corazón de la Virreina es extraordinario. Pero qué lindo, qué lindo, o sea, no se verían falsas caricias y mentiras, ¿no? O sea, todo de frente, todo transparente. Pero vamos a obsequiarte esto y a nombre del patronato de la Virreina de Taita Carnaval de la Gobernación, esta es una artesanía que hace mujeres con manos nuestras en el guarandeño. ¡Ah, qué bonito! Informa Ángel García para Guarandea TV.